Desde hace más de tres semanas en la central de Abasto no hay el servicio de recolección de basura ante la falta de carros recolectores afectando con ello al mercado más grande del estado con toneladas de desechos. En entrevista con el delegado de la rampa de la central de Abasto, Domingo Ángel, señaló que esta problemática es debido a que la maquinaria que es utilizada para la recolección no sirve, ya que desde hace cuatro meses no se le ha dado el mantenimiento a las llantas, lo que ha afectado este servicio básico. Si se fijan aquí en la avenida central como existen montañas de basura y todo alrededor existe demasiada basura ahorita pues no tenemos nada, carros descompuestos, máquinas descompuestas, hay personal porque nosotros no nos vamos de vacaciones, estamos trabajando y si nos vamos de vacaciones es porque hay suplentes aquí en el sindicato, hay personal pero no tenemos nada, son tres turnos y en el turno de la mañana serán como unos 100 compañeros más o menos que hacen todo el recorrido, el turno de la tarde serán como otros 50 o 60 compañeros y el turno de la noche son unos 20 o 30 compañeros y de los carros, ahora sí existe un solo carro aquí en el área de rampa, se descompuso, nada más por una falla mecánica porque les costaron unos 500 o 600 pesos y está parado el carro. Nos quejamos acá pero nadie nos hace caso y es donde se acumula más la basura en este mercado de abastos. El delegado reiteró que esta problemática es de cada año ya que no cuentan con el equipo necesario y en óptimas condiciones aunado con el cambio de administración la recolección de basura en la central de abasto se ha visto afectada. Domingo Ángel señaló que para poder recolectar toda la basura que se ha acumulado es necesario la intervención de 50 o 60 camiones. Todavía existen muchos problemas aquí en esta área desde hace mucho tiempo, pero hoy fue lo que causó todo esto, fue el cambio del presente municipal, pero siempre ha existido esto, año tras año, ahorita más o menos se llevará unos 50 o 60 carros de basura en todo el mercado de abastos. Con imágenes de Alberto Aquino informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.